¡Ale! 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 que va a estar en la calle, a vivir en el valle, en el aire, en el aire. ¡Gracias! 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 No digo nada, no digo nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya fondo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo hemos puesto, Carlos! ¡Puesadlo un momentito, hijo! En primer lugar, vamos a darle las gracias a nuestra querida banda de San Juan, la Educación Musical, la que lleva al Cristo de la Firafica. Categoría y sienta a disposición de nuestros fríos. Y por nuestra Eva del Cristo, porque se entrega a la hermandad siguiente que se lo pedimos. Vamos a entrar en el barrio como la vigencia de la vigencia. ¡Fuerza, ven ustedes! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dos por igual, valiente! ¡Eita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!